Entonces de parte de los suscriptores también le agradecen su amabilidad, su fineza, no sé, todo lo lindo que usted tiene, porque es una muy buena persona y muy amable. Allá lo hemos visto, viene con su nena y en la escuela y siempre pasa ahí. Yo creo que es un tipo así como era mi finada mamá, así un velequera, muy alegre. Y qué bueno. Entonces de parte de una suscriptora le mando una su despensa para que se ayude. De 350 quetzales. Entonces, si gusta vayan a ustedes, saben cuál. Ah, sí, los dos saben. Vayan a traerla y pues le cuento que para nosotros es una gran bendición poder transmitirle a las personas este video. Porque creo que nunca ha recibido una ayuda, es la primera, ¿verdad? Sí, así es. ¿Cómo se siente recibir esta primera bendición? Ay, Dios. Le podría decir que hasta siento el cuerpo a temblar porque sinceramente, como le vuelvo a repetir, para mí, que sea una libra de sal, yo lo agradezco con todo mi corazón, ¿verdad? Porque la verdad, así como yo, hay muchas madres que también lo necesitan. A las veces, como usted me dice, siempre me ve contenta, amable. Pues lo contento y la amabilidad no tiene nada que ver con las penas de uno en su casa. Sinceramente, si yo me pongo a pelear con la gente, mis penas y mis necesidades, no saco nada, ¿verdad? Entonces, prefiero ser así y pues, sí, es cierto. El día de hoy, nos invitamos a la caja de abajo. Miren qué lindo y maravilloso es que le traigan algo hasta la puerta de la casa a uno. Que uno pues no lo puede creer. También es dañado. Y pues exprese su agradecimiento, su alegría, su emoción. Si quiere llorar, llore. Disfrútenlo porque Dios la ama. Dios la quiere mucho. Permiso, voy a contestar una... Sí, así es. Yo sé que Dios, Dios es maravillosa la vida de cada quien. Porque la verdad, nosotros sin Dios no nos fuéramos nada, ¿verdad? Yo sé que todo esto es obra de Dios y también que Dios toca los corazones de cada persona y pues el donador de mi despensa. Yo le agradezco con todo mi corazón y que Dios se lo multiplique. Sépalo, que lo que usted me mandó no va a ser mal utilizado eso para utilizarlo con mis nenes. Un huevito o no sé qué más venga, pero... Si gusta, ahorita lo... Pase para acá y pase para allá. Va a tener el gusto de ver qué es lo que viene y para poder disfrutar ahí por su chiquitito. oditos. ¿ Restaurant? Con la mesa. Completo. Sí, dios mío, es una gran bendición. Y espero que no sea ni la primera ni la última, la verdad. Muchísimas gracias. ¿Qué hermana fue? Mira este juguito para tu niño. Saluditos a la hermana Feli. Dios la bendiga. Saluditos a ella hermana Feli. Muchísimas gracias. Ella se llama Feli. Feli. Hermana Feli. Muchas gracias. Esa es la emoción. Me tartarea un poco. Muchísimas gracias. Dios la bendiga. Que Dios siga bendiciendo su vida. Su familia. Así como usted está bendiciendo a la mía. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias Don Paul. Chiquitita. Yo soy chaparrita. Chaparra. Mira puede hacer sopita. Así que un chile gusta. Cierva. Pues yo compro también por cartón. Cuando lo tengo ahí. Gracias mi hijo. Allá cayó para la otra muchacha. Están chulos los niños. Venga hijo. No están contentos hasta no dar un mango a cada uno. Hermana Feli. Agradezca. Miren. Mandó cómplex. Lechita. Hermana Feli. Saludos. 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 Saludos desde aquí que nos han apoyado en estos días. Que nosotros nos apoyamos y... Muchas gracias Día. Muchas gracias. Muchas gracias por la comida. Gracias hermana Feli. Gracias hermana. Chiviaditos. Es que la primera vez. Segan botando mangos. Segan a ver más adelante. Sí. Van a cortar mangos. Sí. Hay como cuatro ahí. Miren. Miren. Para los días que están nublados. Miren una tacita de café. Miren cómo viene el agua ahorita. Miren. Buena Florina. ¿No quieren su tacita de café? Miren. No se da mucha molestia. No se da mucha molestia. No se da mucha molestia. Miren. Miren. Por este lado está su jabón. Miren. Para lavar sus trastes. Para lavar su ropa. Ajá. Y también para remojarla. Miren. Muy bien. Esto es lo que se meje un poquito porque... Sí pues. Lo que no debe faltar también es azúcar. Yo me emociono cuando mira estas bolsotas de azúcar. Perfecto. ¿Cómo está la libra ahorita normalmente? A cinco. Cinco. Ahí viene el cinco. Por cinco veinticinco. Sí. A cinco está la libra aquí. Miren. Qué gran bendición. Sí. Pues. La verdad. No me lo esperaba. No. No me lo esperaba porque. Tal vez. Es penoso lo que va a decir. Hoy en la mañana yo estaba. Eh. Así. Un poco triste. Y bueno. Viendole. Buscándole la solución. Pero dije. Ya. Hoy. Ya no tengo para. Seguirle. Para mis nenes. Dije. Bueno. Bueno. Por fin. Tengo uno de mis pollos. Dije que los iba a vender. Para ver. Como. Tengo unos centavos. Tengo unos centavos. Tengo unos centavos. No me esperaba la sorpresa. Mire. Que Dios es tan grande. Que nuestra hermana Feli le mandó trescientos cincuenta en víveres. Y esto. Llegó. Doscientos cincuenta. Doscientos cincuenta. Doscientos cincuenta. Doscientos cincuenta. Aquí está. Claro. Bueno. Muchísimas gracias hermana Feli. Que Dios la bendiga. Y también. Eh. En mi corazón va. Gracias. También a ustedes. Y. También. Así como. Me han apoyado a mí. Han apoyado a otras familias. Eh. Gracias. Y que Dios los bendiga. Y Dios. Les dé fuerzas. Salud. Para poder. Seguir. Verdad. Apoyando. Más. Las familias. Muchísimas gracias. A ustedes agradezco con mi corazón. Gracias doña Flores. Y pues. Muchas. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya Dios lo premió a usted. Porque. Usted fue una persona de que. Nos dijo el otro día. Cuando veníamos a tirar la arena. ¿Por qué van de regreso? Pues. Porque. Vamos a ver si lo vamos a tirar hasta allá. Por donde doña aboguita. Porque. No nos dejaron tirar aquí en la calle. Y usted dijo. Bueno. Tírenlo acá. Y el don. Dije usted. Sí. Échenlo ahí. Y gracias doña Flores. Por parte de eso. Pues. Vino a traer su pala. Y su asadón. Y no sé. Y también cuando. Acarriamos la leña. No sé si ya. Ya le pagaron. Ahí. Ya volvió. Cuando agarriamos las dos tareas de leña. Sí. También vino. Y ella le echó la mano ahí. Don Paolo. Pues la verdad. No sé nada. Yo no sé nada. No sé nada. Como le digo. Baja. Ahí el tío. También en el momento. No sé nada. Sí. No sé nada. No sé nada. Pero uno de los niños. Y. También. Eh. Dios me bendició. Me dio la oportunidad. Entonces. Parte de eso. También. Me bendició. También. Me bendició. También. Es una gran bendición. Entonces. Dios toca el corazón de cada quien. Como le tocó el corazón a la hermana Feli. ¿Será que? Perdón. ¿Será que podemos? ¿Cómo estamos de tiempo? Ya. Vamos a terminar aquí. Venganse por acá. Vamos a agregar dos minutos más. Va. Yo creo que usted ya había enfocado esta zanja en el video anterior. Sí. O no. Sí. Una suscriptora me hablaba sobre esto. Que. Sobre arreglar esta zanja. Pero yo estoy. Y me hablaba de unos tubos normales. pero yo estoy viendo que este es un trabajo bien grande, creo que los tubos no harían nada ahí aquí para arreglar esto estamos hablando como de una pared, como de bloc, cuadrado y plancha encima sí porque está grande la zanja y si se le pone tubo, lo que el tubo hace es que lo va a arrastrar allá porque aquí imagino que son aguas jornales lo que pasa por eso es que encerré a mis animales, porque es el que se arrastró una mitad cuando yo veo fuerte lo arrastró, lo voy a encontrar, ya está en español y a ella aquí le pierde bastante terreno pero para poder hacer un trabajo donde ella pueda construir o algo es un trabajo muy formal, tiene que dar bloc allá, bloc aquí fundirle una terraza entonces creo que es un gasto bastante alto, pero de igual manera ahí para que ella vea esto y pues cualquier opinión hay una culebra ahí abajo sí, a mí había una culebra, tenía la versión tío, no te muevas tío ya está enrollada entonces tú pues no haría mucho porque el granja, el boquete prácticamente estaríamos hablando mejor de una pared, de dos paredes con plancha encima y luego pues se le echaría tierra pero no es solo aquí, esto llegaría hasta allá hasta allá en la plancha pero de igual manera ahí le hemos compartido ahí esto para que lo vea y pues cualquier opinión, cualquier comentario pues ahí nos lo puede hacer vean como está el grande hasta allá sale eh entonces nos vamos a despedir, fue un gusto haber compartido aquí un ratito con doña Flori y si alguien más quiere apoyarlo pues llamen al 32 24 41 23 y pues puede apoyar a doña Flori verdad así que, pasen buen día Muchísimas gracias Igualmente don Pablo, muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias A ver que día nos salió Está bien Muy bien Un saludo Un saludo Gracias.